muy buenas bienvenidos a una receta más de yo como galletas para hacer nuestra receta de hoy empezamos ya directamente 200 mililitros de leche tibia y un sobrecito de levadura se lo ponemos lo removemos bien y de momento lo vamos a apartar por otro lado en un molo amplio ponemos un huevo 2 cucharadas de azúcar y un sobrecito de azúcar vainilla una vez integrados estos tres ingredientes le vamos a poner 50 mililitros de aceite a los que vamos a añadir la levadura que habíamos dejado reservada removemos e integramos muy bien le vamos a añadir este poquito de sal y vamos a poner la mitad de la harina ahora de estos 400 gramos de harina que necesitamos removemos bien la mitad de la masa con un poquito de fuerza pero se integra perfectamente le ponemos el resto hacemos lo mismo removemos e integramos con una cuchara hasta cuando nos deje entonces ponemos un poquito de harina en la superficie de trabajo nos traemos la masa aquí y vamos a empezar a trabajarla un poquito después de unos minutos amasando ya casi está le falta un poquito nada más pero ya casi está procurar no añadirle nada de harina habrá que estar aquí unos 10 15 minutos amasando pero al final se logrará vamos a poner un poquito de aceite en este mismo gol que hemos usado antes repartimos el aceite por toda la superficie del bol lo vamos a mantener así tapado por lo menos una hora aunque probablemente lo vayamos a dejar un poquito más después de una hora fijaros como ha prestido esta masa vamos a quitarle el aire poco a poco la sacamos del bol estiramos la masa nada más que lo vamos a alisar un poco no lo vamos a estirar más porque con este grosor va a ser muy adecuado para nosotros ya que nuestra receta se llama corazones rellenos esta es la forma que le vamos a dar así que en muy poquito tiempo ya hemos hecho bastantes formas retiramos el resto de la masa en una bandeja de horno con papel de hornear vamos a ir poniendo con cuidado nuestras masas nuestros corazones dejando un poquito de separación porque esta masa tiene que crecer todavía antes de hornear así que nos vamos a dejar aquí de momento vamos a juntar el resto de la masa vamos a ir juntando como digo el resto de la masa le damos la vuelta vamos a ir estirando nada más que un poquito esta masa para lograr un grosor parecido al de los anteriores corazones esta es una masa que se trabaja muy bien como veis no se rompe así que la podemos estirar muy bien por tanto vamos a hacer lo mismo marcaremos estos corazones y hacemos exactamente lo mismo quitamos el resto de la masa una vez que tenemos ya recortados todos nuestros corazones toda nuestra masa vamos a dejar aquí reposar en torno a media hora después de media hora nuestros corazones han subido ya así que vamos a cortar en cuadraditos para luego freírlos como veis es muy fácil con la ayuda de las tijeras con la ayuda de las tijeras cualquier tipo de tijeras vais cortando así estos trozos estas porciones nos van a ayudar muchísimo a hacer nuestra receta de hoy el aceite bien caliente con la ayuda de una espátula los vamos a introducir con la ayuda de una pinza con mucho cuidado vamos a quitar los papeles como veis se manejan perfectamente esta tanda ya está casi todos hechos repetimos la operación como veis se hace muy fácil he bajado un poquito el fuego para que no nos queden muy tostados tenemos hecha la mitad paramos un momentito lo vamos a pasar por azúcar sin apretar demasiado conviene que paréis y hagáis este proceso porque una vez que están fríos ya no nos cogerá el azúcar así que es conveniente hacer esto seguimos creo que podéis ver ahí al fondo tenemos la segunda tanda así que vamos a hacer la misma operación que antes seguimos ahora que ya tenemos todos fritos hacemos lo mismo que antes los pasamos por azúcar antes de que se enfríen ahora que están fríos con ayuda de un cuchillo les vamos a hacer un agujero aquí donde vamos a meter el relleno este por ejemplo lo voy a hacer de mermelada de melocotón lo metemos así le ponemos un poquito que sobresalga y ya lo tenemos volvemos a hacer espero que lo podáis ver bien presionamos una vez que está dentro y así lo dejamos un poquito ya está ya lo tenemos vamos a seguir haciendo presionamos hasta que sobresalga he rellenado he rellenado no sé si podéis ver aquí unos con fresa y ahora los últimos van a ser con dulce de leche no sé si lo apreciáis bien he hecho ya unos cuantos pero aún así seguimos todavía nos quedan unos cuantos le ponemos dulce de leche hasta que rebose y paramos para no alargar más el vídeo os explico lo he dispuesto así para que se pueda ver perfectamente el relleno desde la parte superior si tenéis otra forma otros cortadores podéis usar más o menos un tamaño aproximado con la figura que queráis espero que este vídeo os haya resultado de algún modo útil nada más gracias